Bueno, le decía que en las elecciones de 1982, el doctor Zabajor Reblanco le gana al doctor Joaquín Malaguer Las elecciones con un margen más o menos parecido a como le ganó Antonio Guzmán a Malaguer Sin embargo, hay un fenómeno político interesante en estas elecciones ¿Cuál es? La emergencia del Partido de la Liberación Dominicana El PLD, que había sido fundado en 1973, que no participó en la elección del 74 Sino que por primera vez participó en la de 1978, porque en el 78 sacó 17 mil votos De manera sorprendente, sobre todo por la oposición que estaba haciendo Y por el trabajo hecho por el profesor Juan Bos y los líderes del PLD Logra convertirse en un actor importante en las elecciones Y de alguna manera rompen lo que se llama el bipartidismo Es decir, el control de los dos partidos grandes El PLD en el año 1982 empieza a emerger como un partido interesante, importante para el electorado Y logra 179 mil votos Es decir, de 17 mil multiplica por 10 su votación Y alcanza en las elecciones de 1982 179 mil votos O sea, ya el PLD en ese momento es una referencia importante para el electorado Aunque sigue siendo el tercer partido en importancia Decía que el gobierno que hace Jorge Blanco del 82 al 86 al 90 Cuando le gana, verdad, en el 82, perdón, del 82 al 86 Cuando gana las elecciones del 82 hasta el 86 Ese periodo de gobierno es muy, digamos, frustratorio Jorge Blanco, la economía cae Tiene que hacer un acuerdo con el FMI Ese acuerdo con el FMI Recuérdense que provoca la poblada de abril de 1984 Entonces se acuerdan en el año 1984 El pueblo cansado de los aumentos que provocó precisamente el acuerdo con el fondo Que se había iniciado en enero de 1984 Después de la Semana Santa El gobierno, de manera no entendida por nadie Provoca una serie de alzas de alimentos de primera necesidad Antes de Semana Santa Cuando la gente viene de Semana Santa En abril del 84 Sale a la calle Se arma una poblada Es decir, una movilización Decenas de muertos El gobierno democrático del PRD Tiene que reprimir a la población Ustedes se acuerdan Esa situación Mucha gente en la calle Movilizándose sobre todo en la parte alta de la capital Y las tropas De la policía y de las fuerzas armadas Reprimiendo a la población Esto provoca, verdad, una situación difícil para el PRD en términos de popularidad Y en las elecciones de 1986 El doctor Joaquín Balaguer emerge nuevamente como Ya tenía, bueno, estaba ciego Ya Balaguer estaba ciego y tenía como ochenta y pico de años Pero emerge como el candidato, digamos, alternativo Frente a un PRD que ha sido en ese momento Un frustratorio para la población dominicana En las elecciones de 1986 Sucede lo que nadie creía que podía suceder Balaguer nuevamente gana las elecciones En 1986 Después de ese pasado de doce años Y de estar prácticamente ciego Y con una avanzada edad Pero gana las elecciones O no gana Yo siempre digo que es entre comillas Se produce una situación que Balaguer aprovecha y los reformistas ¿Cuál es esa situación? Son dos elementos importantes que se dan La primera El PRD prácticamente se divide internamente O sea, el enfrentamiento entre el sector de Jorge Blanco Con el sector de Jacobo Magluta En ese momento provoca una división prácticamente del PRD Aunque se mantienen juntos Pero los maglutistas se imponen en la convención interna Frente al candidato de Jorge Blanco Que era Peña Gómez Se produce una situación complicada y difícil Y lo que sucede ahí El famoso concordazo Donde se enfrentan los PRDistas Y Haití, de ahí de todo Y esto empieza a mostrar una imagen De desorden De que la gente no Se siente frustrado Con el partido revolucionario dominicano Y entonces Se impone Jacobo Magluta Como candidato Va a la elección Él El sector de Jorge Blanco Prácticamente no lo apoya Eso fue lo que aconteció en términos reales Y Magluta se enfrenta Al doctor Joaquín Balaguer Con un PRD prácticamente dividido Y el doctor Balaguer entonces Se impone No es que gana Porque vean lo que pasó Balaguer saca 855.565 votos Y Magluta 706.588 Si la diferencia son 40.000 votos 42.000 votos Pero habían 82.000 votos observados Porque ahí fue que empezó El doble rayado Habían varios partidos Y el doble rayado O sea, había gente que marcó La cara de Magluta en el PRD Y la cara de Magluta en la estructura Que era el otro partido aliado del PRD ¿Qué pasa entonces? La junta Lamentablemente Una junta La junta tenía un problema grave Y se creó una junta Una especie de junta paralela Una comisión asesora Y esa comisión Junto con la junta Deciden que esos votos No son válidos Magluta le ganaba con eso Al doctor Balaguer Las elecciones Por 40.000 votos Por casi 50.000 votos Pero Dicen que esos votos no valen Se arma una situación Bien complicada Y difícil en el país Hay que hacer mucha mediación Mucha negociación Pero a final de cuentas Se imponen los poderes prácticos Y Magluta tiene que aceptar Que el doctor Balaguer Le ganó las elecciones Señores En el año 1986 En la Séptima elección democrática De la República Dominicana Posterior al Trujillato Nuevamente El doctor Joaquín Balaguer Que había sido expulsado De manera vergonzosa En el año 1978 Gana nuevamente las elecciones Hay una expectativa grande Porque La gente pensaba Ese Balaguer Que había reprimido La población Que había tenido 12 años de gobiernos Muy dictatoriales Semidictatoriales Abusivos Represivos La gente pensaba Que iba a pasar En estos En este nuevo periodo Del doctor Balaguer Sin embargo Hay que decirlo así El Balaguer Del año 1986 No es el mismo Balaguer Del año 66-78 Muchos dicen Y yo de alguna manera Suscribo eso Que no es que Balaguer Cambió Sino que cambiaron Las circunstancias No era la misma circunstancia De un país Que viene de una guerra En medio de la guerra fría Y de sectores Enfrentados internamente Y que él tiene que tomar El poder Y controlarlo Que de un país Que ya ha ejercido Desde el punto de vista Democrático Con muchas cosas Con una oposición Más o menos ya Más coherente Y que no hay peligros Digamos mayores Aunque todavía La guerra fría existía ¿Qué pasa entonces? El doctor Balaguer Empieza a ser un gobierno Digamos un gobierno No igual que los que Él tenía antes Pero desarrollando Fortaleciendo la clase media Desarrollando una serie De elementos importantes Lógicamente No satisfaciendo Muchas de las necesidades Pero un gobierno Más o menos Más o menos bueno Digamos Sin embargo El PRD Sigue siendo Una opción importante Y sobre todo El PLD Que va emergiendo El PLD En esas elecciones La del 86 Logra sacar Como decía 387 mil 881 votos 387 mil Es decir De 179 Que sacó En el 82 Pasa a sacar 387 mil Es decir El PLD Pasa a ser un partido Tan grande Como los otros Aunque la votación Digamos un poquito menos Pero pasa a ser Una referencia importante Sobre todo Por el discurso Que tenía De honestidad Y de coro De parte del Procesor Juan Bosch De los dirigentes Del PLD Y el hecho De que Enfrentaban La corrupción Ellos incluso Logran En ese momento Una serie De elementos Importantes Que de alguna Manera Favoreciando También al doctor Joaquín Balaguer Hay que decirlo así Los álbumes De corrupción El enfrentamiento Con el PRD De alguna manera Fueron fortaleciéndose Y esto Como el partido Importante De estructura Y de fuerza Era el del doctor Balaguer Le benefició No era que había Una alianza Había una alianza Entre ellos Yo particularmente Creo que no Pero evidentemente Que había Eran dos partidos Opositores Frente al PRD Que era el partido Que el gobierno Entonces el PLD Logra en el año 86 En las séptimas elecciones Democráticas 387 mil 81 votos Con Juan Bosch De candidato a presidencia Eso Los pone a ellos Como la referencia Porque el PRD Seguía matándose Internamente El PRD No se entendían Prácticamente Estaban divididos Enfrentados Magluta Peña Gómez Y Jorge Blanco Entonces el PLD Emerge como la Posibilidad de recambio En las próximas elecciones Que son Las siguientes elecciones Son en 1990 Balaguer Es un gobierno Más o menos Digamos que tampoco Fue un gobierno Del otro mundo Pero un gobierno Más o menos La gente Ya tiene expectativa También de cambiar Pero sucede Otro hecho Que de alguna manera Beneficia Al doctor Joaquín Malaguer Junto a un fraude Que hizo en el año 90 El PRD Fruto de sus problemas Internos Se divide de verdad O sea Formalmente se divide Magluta forma El PRI Y Peña Gómez Y Peña Gómez Forma el BIS El PRI Magluta Es Partido Revolucionario Institucional Y Peña Gómez Forma el BIS Bloque Institucional Socialdemócrata Se enfrentan Los dos Van a la Junta Central Electoral Y algunos dicen Yo comparto También ese planteamiento Que el doctor Balaguer De manera inteligente El doctor Balaguer Que está en el poder Es el presidente Del 86 al 90 Vienen las elecciones Del 90 El PRD Está dividido El PRD La Junta Decidió Suspenderlo Es decir Frizarlo Porque Decía Peña Gómez Que él era el dueño Y decía Magluta Que él era el dueño Pero cada uno Formó su estructura Y empezó a funcionar Electoralmente De cara al 90 Ahora ¿Quién emergía Como la figura Más importante Para la elección Del 90? Juan Bosch Y el PRD Después de esa De esa actuación Tan importante De 387 mil votos El partido Que se veía Como Enfrentar a Balaguer Y derrotarlo Era el partido De la liberación Dominicana Con un gran respaldo Con una gran cantidad De dirigentes Importantes Con una buena imagen Con un profesor Juan Bosch Que de alguna manera El pueblo dominicano Tenía una deuda histórica Por el golpe de estado Del 63 Y el PLD Emerge Como el partido Principal El más fuerte De todos Con lo del PRD Inteligentemente El doctor Peña Gómez El doctor Balaguer Decide Según dicen muchos Y yo comparto eso Que la junta Le entregue el PRD A Peña Gómez La junta Le entrega el PRD A Peña Gómez Peña Gómez Se queda con el partido Revolucionario Dominicano Y entonces Con eso Él Muy inteligentemente El doctor Balaguer Divide Fracciona El voto opositor Es decir Mucha gente Que era opositora Que podía votar Por el PLD Al ver que vuelve Su partido A estar En vigencia Aquí hay un sentimiento PRDista muy grande Y más en ese momento Entonces él dice Bueno yo lo que hago Es que divido El voto opositor Mucha gente Que podía votar Por el PLD Vota por el PRD Como realmente fue Y en 1990 Entonces Sucede En las elecciones De mayo Que en todas las encuestas Y en todos los lados El partido A vencer Era el partido De la liberación Dominicana Con Juan Bosch De candidato presidencial Bosch Comete Desde mi punto de vista Algunos errores Tácticos Muchos pensarán que no Yo creo que sí Lo correcto Incluso se hicieron esfuerzos De que tanto El doctor Peña Gómez Como el licenciado Jacobo Magluta Apoyaran al partido De la liberación Dominicana Y apoyaran a Bosch Y con ese apoyo Entonces derrotaba Mucho más fácil A Balaguer La fuerza de Balaguer En ese momento Era lograr Que la oposición Se mantuviera dividida Peña Gómez Vaya por un lado Magluta vaya por otro Y el PLD por otro Y lo logró Porque no hubo acuerdo Entre Bosch Peña Gómez Y Magluta Eso lo analizaremos En otro momento Porque hay muchas versiones Sobre eso Pero lo cierto Es que no hubo Una alianza ¿Qué pasa? En las elecciones En las elecciones Sucede entonces Que el doctor Balaguer Al lograr Mantener dividida La oposición Prácticamente Impone Su triunfo Todo indicaba Que ganaba El Partido De la Liberación Dominicana Incluso Hay mucha gente Que afirma Y yo comparto eso O sea El primer boletín Que dio la Junta En ese momento Daba ganador Al Partido De la Liberación Dominicana Pero después De otra cosa Que pasaron ahí Salió ganando Del Partido Tal vez Tal vez por una Tántica Electoral Equivocada No logra Exceder Pero se mantiene Como una fuerza Importante Desde el punto De vista Electoral Y el PRD También saca Una votación Sumamente Interesante Para finalizar En este aspecto Y entonces Se pasaron Luego A otros Oigan la votación De los tres partidos Fue prácticamente Pegadito Que quedaron todos Uno de otro La votación En las elecciones De 1990 Fueron El Partido Reformista Con el doctor Valera en la cabeza 669.073 votos Juan Bosco Con el PND 647.000 O sea La diferencia Fue en 20.000 votos 20.000 votos Menos de 20.000 votos Y El Partido De la Liberación Digo El Partido Revolucionario Dominicano Con Peña Gómez 432.000 Es decir Si el PLD Y el PRD Se unen En ese momento Si vos y Peña Gómez Se unen Le dan una pela A Balaguer Pero Balaguer muy inteligentemente Logró que ellos No se unieran Y entonces Se queda en el poder La situación Entonces Si empieza a descalabrársele Al doctor Balaguer Y entonces Vienen las elecciones Del 94 Donde si en el 90 Le hizo un fraude A Bosch En el 94 Es el PRD Nuevamente Que pasa a ser La opción más importante Y vamos a ver Entonces Que pasan Que suceden Las elecciones De mayo Con Peña Gómez